Gracias por continuar con nosotros. Mire, hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente hay personas inescrupulosas que cobran, que están cobrando unas gestiones o trámites que no tienen ningún costo, por ejemplo, en la Secretaría de Planeación Municipal. El tema de sacar el CISBEN o de hacer alguna diligencia no tiene ningún costo, pero hay personas que por hacerlas están cobrando. Por algunos trámites que son gratuitos en la Secretaría de Planeación, personas inescrupulosas están cobrando a los ciudadanos. El titular de la cartera aclaró la situación. En este tipo de trámites existen personas inescrupulosas que de pronto aprovechándose de la ignorancia o el buen uso de las personas se hacen pasar por funcionarios de la Administración Municipal donde tratan de sacar algún tipo de aviso a provecho. Siguiendo las instrucciones del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala y siendo coherente con todo lo que tenemos trabajando, es decirle a la comunidad que ningún trámite que se adelante en la Secretaría de Planeación tiene costo alguno. El tema de CISBEN es totalmente gratuito, donde el funcionario debe ir hasta la vivienda a realizar la encuesta para mirar el puntaje que se le asigna. El tema de estrato socioeconómico, que cae en cabeza de planeación también no tiene ningún costo porque es el deber ser de la oficina. El tema de usos de suelos, el tema de nomenclaturas, el tema de licencias urbanísticas, es importante aclarar que a pesar de que no tiene costo en cuanto al tema de expensas, el usuario debe cancelar un impuesto de alineación urbana que lo hace directamente en el banco que queda al interior de la alcaldía. Ningún funcionario está autorizado para recibir dinero directamente de los ciudadanos. También, Julio, en cuanto al tema del control físico, cuando la persona por desconocimiento adelanta algún tipo de obra sin la licencia, personas inescrupulosas caen diciendo que le ayudan a adelantar este tipo de trámite con el fin de que no le cobren la multa. Es acercarse a la oficina, es una oficina de puertas abiertas donde la gente se escucha, donde la gente se orienta y que no hagan lo del vivo como mencionaba ahorita. No tramitar la licencia significa algún tipo de ilegalidad que el día de mañana, cual Dios no lo quiera, una tragedia, no va a tener forma de reclamar porque su licencia va a estar, su casa está en el aire, no va a existir, no va a aparecer en la escritura, no va a aparecer en la oficina de registro de instrumentos públicos. Entonces es decirle a la gente, haga las cosas correctamente, legalice. El alcalde ha sido muy reiterativo, una oficina de puertas abiertas donde se escucha y se ayuda y se orienta a la gente y donde no tiene ningún tipo de trámite en los diferentes procesos que adelantamos en esta secretaría. El llamado de la secretaría a la ciudadanía es a que denuncien a estas personas pues se están incurriendo en estafa. Y en nuestra información de Farándula, recientemente nuestro camarógrafo Alejandro Copete y Xiomara Sánchez estuvieron en la ciudad de Bogotá haciendo cubrimiento a uno de los eventos más importantes que se llevan a cabo en el tema de la Farándula, el TV y novelas. Allá estuvieron nuevamente. Y en la celebración de los 25 años de los Premios Tabinovelas en Colombia no podíamos dejar pasar este gran evento para asistir y mostrarles a todos ustedes el gran cubrimiento de la alfombra roja desde la ciudad de Bogotá para mostrarles obviamente todo lo que fue la entrega de los premios más importantes para la televisión colombiana, donde se presentaron actores, actrices, directores, presentadores, cantantes y todos los artistas que ustedes ven en la pantalla chica a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. Una vez más, el Teatro Bellas Artes de la Ciudad de Bogotá recibió las estrellas de la Televisión Nacional en la celebración de los 25 años de los Premios TV y Novelas Colombia. En un show que empezó a las 4 de la tarde el sábado 16 de abril, con la llegada de las celebridades a la alfombra roja, los asistentes compartieron con las personalidades de la pantalla chica nacional que desfilaron durante 4 horas sus más espectaculares atuendos. Actrices, presentadores, modelos, actores, directores y cantantes de la talla de Carlos Vives hicieron presencia en esta gala que homenajea cada año los rostros favoritos de la televisión colombiana. Este año, 14 de los 28 premios se entregaron desde la alfombra roja bajo la conducción de Marcelo Cezán y Laura Tobón. Y luego, el Teatro Bellas Artes se iluminó para dar comienzo a lo más esperado, la entrega de 14 premios más para los favoritos del público colombiano, a cargo de Karen Martínez, Jorge Enrique Abello y muchas personalidades. El cantante Samario Carlos Vives abrió el Grand Show y recibió un reconocimiento por sus 25 años de carrera artística, homenaje el cual fue entregado por Amparo Grisales. Es un honor, de verdad, darte esta placa de TV y novelas como homenaje a nuestro gran ídolo Carlos Vives. Una vez más fue un éxito la entrega de los premios TV y novelas, este año en la celebración de sus 25 años, la cual reunió a los personajes más relevantes en la historia de la televisión colombiana. Un saludo muy grande, muy especial, gracias por estar acá y gracias por apoyarnos siempre. Y desde la alfombra roja del Teatro Bellas Artes en la ciudad de Bogotá, se celebraron los premios TV y novelas en esta edición, en su cumpleaños número 25. Espero que les haya gustado este gran cubrimiento que tenemos para todos ustedes y por supuesto nos veremos en una próxima ocasión con el cubrimiento de algún evento importante a nivel nacional. Soy Xiomara Sánchez y me encantó haberlos acompañado en esta gran transmisión. Chao. En el municipio del Águila, la comunidad y entidades locales vienen haciendo una serie de campañas, de actividades con el objetivo de ayudar a los adultos mayores de este municipio ubicado en el norte del departamento. Una de las personas que está organizando esta clase de actividades vino hasta nuestras instalaciones a hacer la invitación, sobre todo para la colonia aguileña que se encuentra sentada en este municipio. Nosotros hace 17 años en el municipio del Águila Valle tenemos un grupo del adulto mayor. Esta vez está conformado por más de 40 personas hace 17 años. Esta vez queremos con la administración municipal ser más agresivos y tener 40 personas más en el corregimiento de Villanueva, 40 personas en el corregimiento de La María y 70 personas en la cabecera municipal para un total de 150. Porque en este momento a nivel del DANE la población del Águila cada día va envejeciendo más y tenemos más de 500, 600 personas. Pero en este momento lo que queremos hacer con toda la comunidad aguileña radicada aquí, el comercio en Cartago, es que hagamos un plan padrino. ¿En qué consiste? En que nos regalen mercado, nos regalen detalles para darles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a celebrarle el Día del Padre, el Día de la Madre, el día jueves 12 de mayo, queriendo Dios, si Dios lo permite, y con la buena colaboración de la comunidad de Cartago, el Día de los Padres y la Madres a todos los adultos mayores, a 150 personas adultas mayores en el municipio del Águila. En este momento nosotros siempre cada año lo hemos hecho. Lo que pasa es que siempre lo hemos hecho con 40, 60 personas aproximadamente. En el municipio del Águila hemos tenido muy buena receptividad, hemos tenido también muy buena receptividad con una empresa acá en el municipio de Cartago, pero queremos ya ser, como le decía yo al principio, queremos ser más agresivos, ya tener no 40, 70 personas, sino tener 150 adultos mayores de dos corregimientos y la cabecera municipal para que sean beneficiados de dicho programa. Vamos a la pausa, cuando regresemos toda la información que tenemos a nivel regional. Ya volvemos.